Si un colegio concertado pasaba por las manos de Granados, la trama púnica hacía hueco en el bolsillo. Casi un millón de euros embolsaba la red de contactos por cada colegio. Como mínimo, hubo mordidas en tres colegios. 15 minutos andando entre colegio y colegio. En la misma zona, todos concertados y todos construidos por la misma empresa. El Novelis, el Helicom y el Valladolid. Si abrimos un poco el mapa, vean, estamos en Valdemoro. Muchas gracias. Según cuenta hoy el diario ABC, Granados se habría llevado por cada uno de estos centros una mordida de en torno al millón de euros. El operativo sería el siguiente. Granados tiraría de influencias y conseguiría suelo municipal barato. Alfonso Ferrón del Río, empresario imputado en la púnica, compra. Y a través de facturas falsas le daría una parte a Marjaliza. Él cerraría el círculo entregando la mordida a Granados. La empresa de Ferrón del Río vende el pack completo a una cooperativa de profesores. Terreno, obra, licencias, pero no al precio que consigue Granados, sino más caro a precio de mercado. La diferencia es lo que se repartirían los miembros de la púnica. La púnica lo que está dejando de manifiesto es que Valdemoro funcionaba como un círculo, como un cortijo de cuatro personas concretamente y que al final todos están relacionados intensamente. Y aún habría más beneficio porque en ese pack iría incluido que la obra corre a cargo de la constructora de David Marjaliza. Hemos hablado con algunos de los profesores, no quieren hacer declaraciones, pero sí dejar claro que ellos están completamente al margen de la trama. La empresa de Ferrón del Río al FEDEL vendió hasta 18 colegios repartidos por la Comunidad de Madrid. Y ojo porque uno es Tamparla, cuyo alcalde fue detenido en la operación púnica, y otro en el ejército de Velasco, municipio también manchado por la trama. Información que publica ABC y que firma Javier Chicote. Muy buenas tardes, aquí ya tenemos aquí. Tú hablas de un plan perfecto, un negocio perfecto. Efectivamente, el oscar a la corrupción. Yo no había visto, mira, he escrito de muchos temas de estas corruptelas, pero así de bien hecho creo que es la primera vez que lo beberé. Tan perfecto, pues porque no hacía falta dinero negro, todo estaba institucionalizado, las mordidas van con facturas. Es decir, el inicio es Francisco Granados consigue suelo, ya sea en Valdemoro, donde construyeron cuatro colegios, o en otros lugares de la Comunidad de Madrid donde tiene influencia. Ni siquiera hay que corromper a los alcaldes, porque como es para hacer un colegio, un colegio concertado, algo que está en el ideario político del PP, que es muy respetable, pues se puede vender de una forma bonita. ¿Qué ocurre? Que coges una parcela de, por ejemplo, 27.000 metros cuadrados y la vendes por un precio simbólico, medio millón de euros por esa cantidad. O bien un canon anual ridículo. Esto pasa al FEDEL, a la cooperativa, que es la que busca a los profesores. Y de antemano les dice que el concierto ya está asegurado. Es decir, una cosa que está prohibida. Hasta que no esté el colegio hecho no puedes tener el concierto. Pero de antemano ya tenían el concierto porque también hay influencias de Granados en esa vía. Luego, como te han dado el suelo muy gratis, hipotecas y construyes con la propia hipoteca que te han dado. ¿Quién construye? Una empresa de David Marjaliza o Brun, donde también hay un beneficio. ¿Dónde está la mordida? El intermediario al FEDEL, una vez que entrega el colegio a las cooperativas de profesores, les cobra en torno al 7% del precio final del colegio. Hablamos de colegios con piscinas cubiertas, polideportivos, hasta 25 o 30 millones de euros en algún caso. De ese 7%, en torno a 2 millones, la mitad más o menos es una mordida que se paga a Marjaliza. Pero no billete sobre billete. Una de las muchas empresas de Marjaliza emite falsas facturas con un contrato de consultoría. Y se le da una apariencia legal. Marjaliza recibe esa mordida y luego la reparte con Granados. Ahora se trata de acreditar cómo le pagaba a Granados. Con inmuebles, con otras prebendas, con dinero. Complicado, complicadísimo de detectar, pero como bien decías, parece una trama redonda. Pues nos vamos en directo hasta uno de esos colegios. Estas mordidas que estás relatando explicarían, en parte, por qué se construyeron hasta tres colegios concertados en esa zona nueva de Valdemoro. Carlos Bonastre, hay tres centros en muy pocas manzanas. Cuéntanos. Sí, Adela. Tres centros, todos concertados, en un radio de poco más de un kilómetro. Entre ellos este, en el que nos encontramos y que fue el último en inaugurarse en el año 2010. Y todos promovidos por una misma empresa. Y hasta hoy, hasta que lo ha publicado ABC, nadie sospechaba aquí en Valdemoro de que hubiera un negocio, presuntamente, detrás de la construcción de estos cuatro centros concertados que se construyeron aquí en este municipio madrileño. No sospecharon ni las propias copias que han sido los que finalmente han acabado pagando estos centros y los que ahora mismo lo están gestionando. Dicen que firmaron con esta empresa directamente un pack cerrado que incluía los terrenos, todos los permisos y ese concierto educativo para que pudieran gestionar cada uno de estos centros. Nos dicen, además, que esta información está dañando la propia imagen de los colegios concertados. En un momento especialmente delicados para ellos, porque justo hoy ha comenzado el plazo de preinscripción para las matrículas del curso que viene y algunos padres que han venido aquí a informarse para matricular a sus hijos dice que se han mostrado también preocupados por esa información que relaciona estos colegios con la trama púnica. Gracias, Carlos. Javier, te quería preguntar, ¿no solo era Valdemoro la zona de acción de esta trama? También Bodilla, también Majada Onda, municipios que no suenan de otras tramas, precisamente. Bueno, aquí es que Gürtel y Púnica están bastante unidos en Majada Onda. Se dan los mismos, por un lado, los políticos que cobraban y los empresarios que pagaban. Bueno, esta promotora, el FEDEL, ha promovido 20 colegios. Resulta que de los 20, 19 en la zona de actuación de la trama púnica. 18 en la Comunidad de Madrid y para uno que se lleva fuera de Madrid va a Cartagena, donde hay una ramificación de la trama púnica. Es decir, era tan sumamente evidente, pero en su momento nadie sabía nada. Y un mensaje importante para los padres de los niños, en las actuales cooperativas de profesores, nada tienen que ver. Ellos compraron su proyecto... Gracias, muy bien. Os lo ha contado Carlos Bonasco en el directo, pero efectivamente, las cooperativas, los profesores... Son una víctima más, porque han pagado más precio por el colegio. Es decir, la cooperativa se encontraba con un contrato cerrado. Es decir, Alfonso Ferrón del Río, amigo personal de Granados, con oficina en Valdemoro, es un chaleado osado que hemos visto en las imágenes, ahí tiene su empresa, es el que les venía con los contratos y les decía, yo me encargo de todo. Vosotros, ¿qué tenéis que hacer? Subrogaros a la hipoteca y la construcción, que la vais a pagar vosotros, por supuesto va impuesta por Obru. Y esta es mi tarifa. Eso es, no se podría encargar a otra constructora, eso estaba cerrado. No, estaba impuesto. Yo he hablado con algún presidente de las cooperativas de profesores y me decían abiertamente, no, no, la constructora era Obrum, sí o sí, aunque lo pagáramos nosotros, era Obrum. Es tan sencillo, si entramos en la página web del FEDEL y vemos qué hace la empresa, ahí ya se destapa un poco Alfonso Ferrón del Río. Dice que su especialidad es, por ejemplo, conseguir las licencias y los terrenos. Háblanos de esa sociedad. ¿Quién está detrás? Detrás está un... Esa sociedad es una sociedad unipersonal, con un único socio y con un administrador único, que es Alfonso Ferrón del Río. Es tan personal que el FEDEL es el acrónimo de Alfonso Ferrón del Río. Es un amigo íntimo de Francisco Granados, que le he invitado también algunas cosillas que podremos informar dentro de poco. Y es un hombre que tiene mucha experiencia en el ámbito educativo y en el empresarial. Él maneja varias sociedades y él encontró este modelo de negocio. A finales de los años 90 comenzó y de repente en Valdemoro tuvo una eclosión. De los cuatro colegios hay uno, que es anterior a la llegada de Granados, pero casualmente en este uno tenemos como cooperativista a la mujer de Marjaliza, que ya andaba haciendo de las suyas en la última etapa del PSOE en Valdemoro. Es decir, diseñaron un negocio perfecto con estas tres patas, Marjaliza, Granados, Alfonso Ferrón. Un negocio perfecto que en este caso toca uno de los elementos sensibles de nuestro estado del bienestar, que es la educación. Sí, pero yo le quería preguntar a Javier, estamos viendo lo que había detrás de Granados. También sabemos lo que había por encima. ¿Esto se acaba en Granados? ¿Podía haber algún conocimiento de todos estos negocios por partes superiores e inmediatos, que eran Ignacio González y Esperanza Aguirre? Yo, bueno, Ignacio González creo que era su enemigo inmediato. Sí, sí, pero superior también, ¿no? Estaban los dos ahí a cara de perro. Yo a Esperanza Aguirre se lo pregunté abiertamente. Dice que ella no sabía absolutamente nada de esto. Cuando tuvo algunas sospechas, les pidió explicaciones. Yo publicé una serie de reportajes en Interview, que Manu Marlaska recordará, en las que contábamos como un constructor decía abiertamente cómo le había pagado a Granados. Dedico, es una empresa llamada. Dedico, efectivamente, David Merino. Y luego también otro reportaje que era el inmenso patrimonio de Francisco Granados. Cuando saco esas informaciones, Esperanza Aguirre llama a Capítulo a Granados y le dice a mí esto, ¿me lo explicas o te vas? Y Granados le dio una explicación que debió convencer a Esperanza Aguirre. Años después, yo se lo he preguntado, ya dice que no estaba al tanto de ese enriquecimiento. Granados hizo una cosa, fue hábil, en el sentido de que, aunque tenía varias propiedades, siguió comprándolas en Valdemoro, en su pueblo, en un sitio más o menos discreto, que no es caro, es decir, no se compró un chaletazo en la finca. Se gastó dinero, pero en Valdemoro. Y oficialmente, pues, tenía engañado a su entorno. Aunque yo creo que ya había mucha información. Sabían, sabían en la Comunidad de Madrid, que algo había detrás de Granados, pero quizá no exactamente el qué. Y una curiosidad, bueno, yo, por supuesto, una vez más, asombrarme de que una señora que no se entera de lo que le está pasando a su alrededor vaya a volver a ser candidata de la alcaldía. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero Granados, esto es una curiosidad personal. Granados tiene una formación financiera, venía de la banca de inversión, estaba capacitado. Bueno, ya sabemos que además el banquero, al día siguiente, está pensando en cómo volver a montar otro negocio cada vez que te pillan, bueno, porque tiene su morbo, ¿no? Y los otros dos, el empresario Marjariza y Alfonso Fidel, son del mismo grupo también, de la misma época, de los mismos trabajos, porque tenían una formación financiera más o menos cualificada, o simplemente Granados era un empleadillo de banca. Pero tenía buena formación. Sí, tenía buena formación, él trabajaba en banca de inversión, en Societad General, y Granados lo que pasa es que decidió cambiar ese negocio por otros negocios con influencia política en un tándem perfecto con David Marjariza. David Marjariza también fue de las nuevas generaciones del PP. Porque viniendo de Societad General lo normal es que viniendo a la política pierdas dinero. Luego entonces ya sabía a lo que iba. Claro, pero yo creo que lo vio como una inversión. Tanto Granados como Marjariza fueron concejales en la oposición del PP. Paradójicamente, Granados ganaba selecciones municipales en Valdemoro en el 99 porque había corrupción sobre el PSOE municipal. Entonces votan a Granados que venía de fuera. En ese momento, Marjariza decide ir por la vía de la construcción de sus empresas, de sus negocios, y Granados se queda en la vía política. Pero yo creo que fue una estrategia que en ningún momento se separaron, sino que dijeron, la mejor forma de hacer negocios es que tú controles la política y yo pongo las empresas. Esto empiezan haciéndolo en Valdemoro, donde enajenaron decenas de miles de metros cuadrados en favor de empresarios imputados en la trama púnica. Y a medida que Granados ganó poder e influencia, lo ascendieron a la Comunidad de Madrid y sobre todo secretario general del PP de Madrid, que te permite llamar a Villanueva de la Cañada, te permite llamar a Majada Onda, te permite llamar a Pozuelo y presionar. Crece su red de extensión y allí donde va él, va Marjariza y otros empresarios forrándose gracias a Granados, que por supuesto se lleva a su parte. Pero también tiene formación económica esto. Sí, sí, Marjariza también. Y en el caso de Ferrón del Río, él viene del mundo de la educación. Javier Chicote, pues muchísimas gracias por haber venido a contarnos esta trama. Gracias, un placer. Nosotros nos vamos. Gracias.